No quisiera pasar Lo que esta noche me ha pasado Ahí está la gente, ahí está la gente La gente producción Sorprendió Y Dani, nuestro lúmino técnico de Telemundo Vivo en perdón Mi vida está en paz Porque vivo junto a ti Bueno, mañana es el gran día Envía tu video con la coreografía de Grupo Manía Al inbox de Facebook de Puerto Rico Gana y Grupo Manía Ya saben, mañana se van los 1.200 dólares Bueno, y mira quién está ahí, señoras y señores Dímelo a ti Eso, China, mondada, mantecado, prostitiado 1, 2 y 3, Pancho Alex, Alex ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alex, saludos Es que se oye ese, yo entré cortado otra vez Pero productor, director, pero hay que hacer algo ahí, Kike Yo estoy de acuerdo, mira En lo que se estabiliza En lo que se estabiliza Un saludito rapidito A John Al equipo Callao Alexandra Joel Gabi Silvia Araceli Irali Melisa Tony Abuela Marita y Chino De Barranquita Un beso y un abrazo No, no, no Wow Kike, por favor ¿Qué es esto? Un saludo a mi mamá que me está mirando Le puse una maquinita para que lo pueda ver en Argentina No, pues, excelente Adolfo De verdad que la gente nos quiere mucho Saludos Tindy de Jocian No puede ser ¿Alguien más quiere hacer un saludo aquí? Remundi, por favor Mírame para acá, Remundi Que quiero mandar un saludito también ¿También? Perdón, ya que estamos aquí Dale, Jadie Están los dos Jadie aquí Pues entonces, pues, enviamos un saludito a mami, a Huilda ya A mi esposa Alisa Y mire, Jadie también está acá Jadie, los dos Jadie Saludos La gente de Fajardo, eso es Aprovechando, Tatín Creo que Tatín estaba por ahí también No, no No, no, no Así no se puede, Ale Así no se puede Así no se puede Mira, Ale ¿Qué hace una vaca con una guitarra? Saludos a Kuki también, de allá a las piedras ¿A quién más? Mira allá Estefani Estefani, no tiene saludos ¿Qué hace una vaca con una guitarra, Ale? A la abuelita Estefani Tatín, gracias por haber estado con nosotros Vamos a jugar el 21 por 222 ¿Qué hace una vaca con una guitarra? ¿Qué hace una vaca con una guitarra? Esa la puede cantar, está en su deli Sí ¿Qué hace? Va a cantarle Está bueno Me gustó Me gustó Me gustó, me gustó Me gustó, Tadín Está bueno, me gustó Quiero algo así mañana, Tadín El novio le dice a la novia Ella le dice ¿A qué te dedicas? Y él le dice Soy rockero Y ella ¡Wow! ¿Cantas o tocas la guitarra en una banda? Él le dice No, no, soy rockero Que me dedico a juntar roca Para poderla vender Oye, Tadín Tadín vino Tadín, caíste un poquito ahí Sí, te hubieses quedado con el primero Te hubieses quedado con el primero Salía, mira, pompía Gracias, Tadín Bueno, ahora Productor De todas las personas Que se han inscrito En el juego de los 22.222 dólares De ese sorteo Están ahí todas esas personas Ahora Vamos a coger a una Me pueden ponchar ahí Muy bien, mira Mira cómo lo hacemos Bien facilito Usted se inscribe así Entra a telemundopr.com O pone el celular en modo foto Y entra ahí a Al barco Al QR code Muy bien Sí Y ahí está ¡Wow! Tantas personas 101.462 personas En el sorteo de Puerto Rico Gana Bueno, ahora J.D. De esas personas Que ya se registraron Para el sorteo De los 22.222 dólares Sí Le vamos a dar Una vuelta a la tómbola electrónica Sí Y va a salir una persona Y esa persona Ahí está el número de teléfono La vamos a estar llamando Para que juegue el 21 Ahora mismo conmigo Y sigue participando Importante, Alex Importante que sigue participando Bueno, vamos a escoger El ganador ahora Entonces, vamos a verificarlo Ahí vemos el mouse Que es el mismo José Ahí está Ahí está José Moviendo el mouse Ok, ya lo tenemos Damaris Medina Luis Ok Debajo de eso Está el teléfono Y obviamente Hay que taparlo No vamos a presentar El teléfono de la persona Por supuesto Pero ahora mismo De allá arriba La están llamando De producción La están llamando Así que Damaris Medina Te estamos llamando Para que juegues El 21 conmigo Por 222 dólares Oye, pero últimamente Alex está difícil Ahí en el 21 Oye, los otros días Hizo 21 Alex Oye, ¿verdad? Y la señora Perdón, el caballero No pudo ganar Exacto Está duro En el 21 Bueno, Damaris Medina Te estamos llamando Damaris Medina Te estamos llamando Así que todas las personas Que se inscriben En el juego De los 22.222 Usted esté pendiente A Puerto Rico Gana todos los días Que vamos a estar llamando A una persona Y esta es la ñapita Por 222 pesos Así es Alex, es importante Que el domingo De Día de Padres Se va a estar sorteando Esos 22.222 Con 22 centavos El domingo Que vamos a estar aquí en vivo Dos horas de programa Una persona en Puerto Rico Se va a llevar Los 22.222 Está sonando, Alex Está sonando, está sonando Sí Está sonando ahí Está sonando Sí, sí, sí Me hice producción por aquí Vamos allá Está sonando por ahí Damaris Te estamos llamando Damaris Medina Te estamos llamando Ay Dios mío Damaris Coge el teléfono Que tienes la oportunidad De ganarte 222 dólares Con nosotros ahora mismo Cógelo, cógelo Nadie la llame Nadie la llame Ahí está Damaris Me dicen que contestó Ahí Hello Sí, buenas Damaris Te habla Alex DJ ¿Estás bien? Sí, todo bien Aquí viéndote Muy bien, muy bien Eso es Muy bien Damaris Eso es Damaris Sigue jugando Por los 22.222 El domingo de Padres Pero hoy Vamos a jugar el 21 Por 222 pesos ¿Está bien? Ok ¿Qué cartas? ¿Qué cartita tú quieres? La carta ya de Stephanie La mía o la del medio La tuya La mía Ok Vamos a jugar con la mía El bonche hay El paquetito El paquetito de cartas El paquetito, sí Vamos a sacar la primera De mi amiga Damaris Damaris por 222 pesos Primera carta para Damaris Es un 7 7 Damaris, estamos bien Damaris De qué pueblo tú eres Damaris De qué pueblo De San Sebastián De San Sebastián Vamos para el próximo Una A 18 o 8 ¿Te quieres quedar ahí O quieres una más? Otra más Otra más Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Y otra A Tiene 19 o 9 Tiene 19 o 9 ¿Te quieres quedar ahí O quieres otra más? Sí Pero tiene 19 Bueno, viste Damaris Pero tú decide 19 o 9 Dame otra más Otra más ¡Qué rayos! Brava Brava Vamos a ver Vamos allá 3, 2, 1 Bueno, tiene 21 Tiene 21 ¡Guau! Mira Damaris Te llevaste los 222 pesos ¡Sí! Sacó 21 ¡Felicidades Damaris! Gracias Dame una pausa Este Puerto Rico gana ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Uy! 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 ¡Vamos allá! ¡Ponle Alex! ¡Vamos Quique! ¡Vamos Dani! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!